de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy vamos a hablar mucho de nuestra memoria audiovisual, de cine, con un investigador docente de audiovisuales en la Escuela de Comunicación Social, el profesor Ramiro Arbeláez, aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 vamos a hablar mucho de cine audiovisual, de la memoria audiovisual de esta región, con Ramiro Arbeláez, y vamos a ver primero una nota. La película es realizada en el año 26, se presenta en el año 28, es censurada en el año 28, perseguida por el Departamento de Estado, es descubierta 60 años después por Rodrigo Vidal, el trabajo de Ramiro ha sido muy importante porque ha sido muy minucioso, él es historiador, alumno de Germán Colmenares, y aprendió todas esas técnicas, digamos, para hacer ese trabajo en la década de los 70, las ha aplicado para investigar esta película, y de alguna forma también la película es un homenaje a Ramiro Arbeláez, porque él ha estado en los procesos más decisorios sobre la actividad del cine en Cali, sobre las actividades generadas en torno al cine en Cali, estuvo en Ojo al Cine, estuvo también el Cine Club de Cali con Andrés Caicedo, Luis Ospina, ha estado en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, que ha sido como el principal motor de la producción audiovisual más importante de la región, entonces si era también hacer ese homenaje, digamos, a una persona que ha sido muy importante en el mundo cultural de la ciudad. Bueno, Ramiro, de acuerdo a esta nota que hemos visto, ustedes han hecho un trabajo de recuperar una película de 1925, Las Garras de Oro, y ha sido un proceso fascinante. Quiero empezar preguntando un poco sobre la importancia de esta película y el proceso que ustedes han hecho para hacer ese documental y rescatar esta película. Bueno, realmente el cine mudo colombiano, desafortunadamente, se conserva muy poco. En Cali se hizo, en los años 20, se hicieron dos largometrajes por una compañía que se llamó Colombia Films. Tuya es la culpa y suerte y azar. Pero hasta los años 80, finales de los años 80, no se tenía noticia de que Garras de Oro existiera. Y realmente el hallazgo, digamos, produjo un nuevo panorama en el cine mudo de la región por la calidad misma de la película. Es decir, no solamente por la importancia de su tema, sino porque Garras de Oro también tiene otras innovaciones, el hecho de que haya partes de ella coloreadas a mano o partes de ella, secuencias de ella con un tratamiento a color que era por inmersión, dándole una tonalidad de acuerdo al tema, a lo que estaba sucediendo en la película. Y la otra importancia, la otra cosa que la hace importante es por las incógnitas que ella misma encierra. Comenzando porque el director que aparece en los créditos, P.P. Hambrina, nadie sabía, entre los historiadores e investigadores de cine, de quién se trataba. Ese nombre no figuraba en el panorama del cine mudo caleño. De manera que hay muchas cosas por las cuales Garras de Oro ha venido tomando importancia. Y también porque en el transcurso de estos años, desde el 85 hasta ahora, cada vez hay más acercamientos a la película, se descubre una nueva pista, un nuevo indicio. Pero también el hecho de que no hay nada seguro, todo lo que se descubre apenas es una pista que todavía le falta redondear, todavía falta comprobarla. Hay algunas cosas ya comprobadas, pero en general hay muchas incógnitas todavía abiertas. Entonces eso le da mucho interés. Bueno, ahora la temática que hizo que la película en ese momento incluso fuera prohibida y seguramente la única copia completa debe estar en los Estados Unidos. Pues esa es la esperanza de los investigadores, porque es una película que se persiguió desde que fue inscrita en la oficina de instrumentos, que antes era una oficina que después la incorporó el Ministerio de Educación. En 1925 se inscribió el guión de la película y eso sale en el diario oficial. Y yo creo que en 1925, antes de empezar a rodar la película, ya los gringos tenían el ojo sobre ella, porque con ese título, en ese momento se inscribió con el título La venganza de Colombia o la muerte política de Teodoro Roosevelt. Con ese título les ha tenido que llamar mucho la atención. Entonces, por eso digo que ellos, antes de que la película se empezara a rodar, han tenido que estar sobre ella a ver si se llevaba a cabo. Es de todas maneras una película, dijéramos, política. Está envuelto el tema de Panamá, está envuelto todo esto. Sería bueno contarle a nuestros televidentes, más o menos, de lo que se conserva en la película, cómo es la trama, dijéramos, central que tiene la película. Bueno, la película debe haber tenido más o menos una hora y cuarto, una hora veinte. Lo que se conserva son 56 minutos. Pero la historia que cuenta la película, yo creo que está en las partes más importantes. Los giros están contenidos en la película. Uno podría suponer las partes que no se ven, más o menos, qué aconteció. Ahora, ideal que la película apareciera. Pero la trama de la película es que comienza con un editorial de un periódico de Nueva York, new yorkino, que se llama The World, en donde acusa al presidente Roosevelt y dice que él no puede lanzarse a su reelección porque había violado un tratado internacional. Entonces, eso Roosevelt y todo su gobierno lo considera una ofensa, demandan al periodista a que demuestre cómo es que ha violado un tratado internacional y la película se ocupa de resolver ese problema. Entonces, del lado y lado, del lado del periodista y del lado de Roosevelt, hay detectives que viajan a Colombia para recuperar los documentos que demostrarían eso. Y esa, digamos, es la trama política, la trama detectivesca. La detectivesca la película. Tiene una subtrama romántica que es que el principal detective que viaja a Colombia se enamora de la hija del cónsul de Colombia en Nueva York. Y entonces hay una especie de historia donde hay una traición y él pretende recuperar el amor con lo que averigüe en Colombia sobre estos documentos porque de alguna manera también está involucrada el prestigio de Colombia. Entonces, el detective une esas dos cosas. Por una parte, le ayuda al periodista que ha sido demandado por Calumnia y le ayuda también a Colombia para que, de alguna manera, la vale en honor de Colombia. Entonces, él al final consigue, digamos, el perdón de ella y quedan juntos. Ese es el final, aunque realmente la película tiene un prólogo y un epílogo que son los más políticos, porque supuestamente es una historia de ficción en el centro, pero que tiene que ver con una historia de la realidad. Que es realmente donde está involucrado Joseph Pulitzer y los periodistas de los susperiódicos. Pero el prólogo y el epílogo... En el prólogo se ve el tío San robándose del mapa a Panamá, dejando incompleta a Colombia. Y en el epílogo se ve el mismo tío San tratando con la justicia que está con una venda en los ojos y con su balanza, él pone a Panamá en un lado y pone los 25 millones de dólares que finalmente reconoció el gobierno americano, con los que pretendía salvar, con los que pretendía lavar su pecado de habernos quitado Panamá. Y entonces en la película se ve que, por más plata que le eche a esa balanza, siempre el peso de Panamá es mayor. Entonces allí es donde está el comentario político directo de la película. Bueno, como ven, es una cosa muy importante haber rescatado esta película por un tema tan ignominioso como haber perdido Panamá con todas las cosas. Por eso el título es tan importante, Las garras de oro tan significativo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí con Ramiro Alveradez hablando de este hallazgo tan importante como es la película Las garras de oro, con esa temática histórica que hay de fondo en ella tan importante que es la pérdida del canal de Panamá o el zarpazo de esas garras que alude el título de una pérdida tan importante para Colombia como fue Panamá. Vamos a hablar en este segmento ya el proceso, dijéramos, pesquisa, como diríamos en el Brasil, de investigativo. ¿Cómo llegan ustedes a la película que es muy interesante y todo lo que han hecho alrededor de ella? Bueno, realmente yo no buscaba nada sobre esa película. La película me encontró a mí realmente. Porque yo estaba investigando en Bogotá, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, sobre el cine mudo caleño desde 1897 a 1930. Y estando metido en esos archivos para descansar, yo bajaba al primer piso a leer literatura de la época, del mismo periodo de tiempo. Y en el libro del Chato Buenaventura, Manuel María Buenaventura, un libro que fue editado por primera vez en los años 40 y luego fue reeditado varias veces, yo encontré allí realmente la equivalencia entre el P. P. Hambrina, que era tan misterioso, ¿a quién correspondía ese nombre? El Chato lo dice directamente nuestro querido Pepe Hambrina, que realmente se llama Alfonso Martínez Velasco, hijo de Georgina Velasco y de Vicente Martínez. Entonces, digamos, con ese hallazgo que yo dije, pero como la carta en el cuento de Poe, que estaba encima y nadie la había visto, yo no sé por qué nadie de los investigadores e historiadores de esta película había visto que... Y además, había en otros libros equivalentes un diccionario de seudónimos de Colombia, ya lo había hecho esa equivalencia, pero nadie había reparado. Entonces, a partir de él, de ese hallazgo, yo entro como una especie de esquizofrenia investigativa, porque entonces no sé por qué decidirme si seguir investigando el periodo mudo caleño o dedicarme completamente a la película, pero las contingencias, la presión social, la presión de alguna manera de la academia, la necesidad de revelar más cosas de esa película misteriosa, me llevaron a que privilegiara siempre la historia de Garras de Oro. Entonces, así es como yo empiezo de alguna manera a acompañar las exhibiciones de la película Garras de Oro, haciéndole siempre una introducción y contando hasta dónde iba la investigación. Entonces, eso más o menos sucede en el 2003, y yo llevo hasta todo ese tiempo siempre tratando de cerrar la investigación y nunca lográndolo, porque ahora que estamos haciendo el documental sobre esto, es un documental que estamos haciendo desde el 2008, y realmente casi que no logramos cerrarlo, porque siempre aparecía una pista más, un dato más, la película se fue rodada casi toda en Italia, eso cesaba por las primeras referencias de prensa, reseñas que se hizo de la película, apenas se estrenó, pero también la investigación debería entonces continuar en Italia, tuvimos un asistente de investigación en Italia, pero fueron pocas las cosas que se encontraron, realmente todavía falta seguir investigando la película, porque lo que se ha revelado hasta ahora no es conclusivo, es decir, no estamos satisfechos, a pesar de que se han descubierto, hemos comprobado que sí el Departamento de Estado, porque hallamos documentos en el Departamento de Estado, en los archivos nacionales, de que hay pruebas de que fue perseguida, y que finalmente una persecución que empezó en el 25, 26, y finalmente en 1928, logra la diplomacia gringa, hacer que el ministro de Relaciones Exteriores prohíba la película, la exhibición de esa película, y por eso la película no fue difundida mucho en Colombia, se estrenó en el 27, unas dos exhibiciones en el Teatro Moderno, que existía antes de ser Teatro Isaacs, y luego la película no se vuelve a exhibir con su nombre, sino una película sobre la separación de Panamá, y no ponen directamente el nombre, y con esa indicación recorre varios pueblos y ciudades de Colombia, se ve en Medellín, es posible que se haya dado en algunos poblados del Magdalena, Onda, por ejemplo, pero no se sabe a ciencia cierta si logró llegar a la costa donde estaba anunciada, entonces también es eso, que se impide esta exhibición, y lo raro es que ese seudónimo de Pepe Jambrina comienza a desaparecer, un poco yo creo que el mismo Alfonso Martínez Velasco deja de usarlo para que no se enlace la película con su nombre, porque él tiene una carrera política, un prestigio que cuidar, y de hecho la película no le hace mal a él, porque él va a ser alcalde de Cali en 1930, es alcalde de Cali del 30 al 31. Alfonso Martínez, y me dicen que es como una especie de tipo abuelo de Carlos Mayolo, ¿podría decirlo? Sí, sí, es un familiar de Carlos Mayolo, porque el abuelo de Carlos Mayolo es primo de él, entonces de alguna manera tiene que ver con la familia Velasco, y Mayolo tiene también el apellido Velasco, el apellido Velasco, en algunos de sus apellidos, sí, eso es una coincidencia, yo creía que Carlos Mayolo se había dado cuenta por la televisión, cuando yo en algún momento en Señal Colombia introduje la película, anoté que este director, Alfonso Martínez Velasco, era familiar de Carlos Mayolo, pero parece que nadie le dijo de eso, y él murió sin saberlo, sin saber que tenía ese tipo de antecedente, no sé qué hubiera pensado, cuál sería la reacción de él frente a esta joya. Bueno, vamos a hacer una pausa, y ya volvemos a esta interesante conversación con Ramiro Arbeláez. Bueno, continuamos aquí con Ramiro Arbeláez, hablando de esta interesante película, Las garras de oro, vamos a ver una nota y ya regresamos para hablar con Ramiro. En el documental que hicimos sobre garras de oro, Ramiro Arbeláez y yo, hay un doble proceso de investigación, por un lado hubo una investigación historiográfica que hizo Ramiro Arbeláez, sobre el cine caleño a comienzos del siglo XX, y lo centró en el estudio de Pepe Jambrina, que es el seudónimo del director, él se centra en la figura de Jambrina, pero también, digamos, estudia en los archivos de Washington sobre la censura a la que fue sometida la película por los Estados Unidos, por el Departamento de Estado, encuentra pruebas, digamos, de que esa censura sí existió, también trata de mirar qué sucedió en esa escena de ese momento de los años 20 con la película. Y ya, digamos, para la serie del documental nos centramos en otro tipo de investigación y era más la relación que podía tener esa escena del pasado, esa escena de esa película y la filmación, los pormenores de la filmación y todo el problema que tuvo también político en su exhibición con el mundo actual. Bueno, Ramiro, la película, me cuentas, está, digamos, rescatada desde 1990, Garras de Oro, pero has hecho toda la investigación de la que estamos hablando de ese señor Jambrín, que era realmente un ciudadano nuestro, que fue alcalde de Cali, y ustedes han hecho un documental sobre la película. Quiero que cerremos el programa contándonos sobre el documental y todo lo que ha significado, la importancia que tiene para la... Sí, bueno, con este relato que yo hice de mi investigación, el profesor Oscar Campos se interesó mucho y me propuso hacer un documental. Entonces, él nos está acompañando y digo no, es porque yo no soy el único involucrado en la investigación, ¿no? También ha estado muy presente la profesora Juana Suárez, que era profesora de la Universidad de Kentucky en ese momento, ahora acaba de llegar desde Nueva York, estaba en New York University. Él nos siguió desde 2008 a todos los sitios donde nosotros íbamos a hablar de Garras de Oro. Entonces, todo eso ha sido filmado, pero el documental también da cuenta de investigación que se hizo en Milán, Italia, de investigación que hicimos en Panamá, de investigación que se hizo en Washington, en Nueva York, en Charlotte Bills, Virginia, de manera que también resulta una película de viajes. Es un documental que además de seguir la fama de Garras de Oro, porque realmente, de alguna manera, a pesar de Estados Unidos haber perseguido la película, también ahora es responsable del prestigio, porque son las instituciones académicas los que han valorado ahora la película y la han hecho prestigiosa. Entonces, es todo ese tránsito del investigador metido en las bibliotecas, en los archivos de películas, hablando sobre Garras de Oro, reflexionando sobre Garras de Oro en su gabinete investigativo, y todo este proceso está cerrado hasta hace poco que descubrimos al hijo de Alfonso Martínez Velasco, que finalmente logramos grabar hace unos dos meses, y por eso ahora sí la cerramos y la vamos a estrenar dentro de poco. Es un documental de una hora veinte, más o menos, que es realmente un homenaje a la película de ficción Garras de Oro, una película hecha por inversionistas caleños en Italia en 1926, y que había desaparecido y solamente fue hallada por Rodrigo Vidal en 1985. De manera que la película estuvo enterrada casi sesenta años, hasta que Rodrigo la recuperó y con eso empezó toda la avalancha investigativa y la importancia de esta película. Hagan ustedes la importancia que es rescatar esto para nuestra memoria, y hablabas que paralelamente en la investigación para finalizar del cine mudo caleño, ¿qué importancia tuvo ese cine mudo caleño y éramos en el contexto nacional porque nosotros fuimos pioneros del cine en Colombia? Sí, claro, el primer largometraje de ficción, como saben ustedes, es María, que se hizo en 1921-22. Cali no puede reclamar derechos, pero la que tiene que reclamar derechos realmente es Buga, porque la película se hizo en Buga y en El Paraíso. Es con los Calvo, ¿no? Sí, la dirigió Alfredo del Diestro y Máximo Calvo. Máximo Calvo. los créditos a Máximo Calvo, que fue el que se quedó viviendo en Cali, que echó raíces aquí, que todo el mundo conoció, que siguió haciendo, y Alfredo del Diestro ha sido por debajeado, pero realmente con lo que se ha investigado hasta ahora de María, que también todavía falta más investigación, nos hemos dado cuenta de que realmente la dirección más importante la hizo Alfredo del Diestro y no Máximo Calvo. Lógicamente, Máximo Calvo fue el operador y quien reveló la película, pero no hay que desconocer que más que Alfredo del Diestro es el personaje que hizo la adaptación de la María para el cine y que fue el responsable de la dirección de los actores en la escena, ¿no? Pero para que finalicemos, ¿cómo ves entonces tú en este proceso esa recuperación que se está haciendo de nuestra memoria audiovisual o cinematográfica, sobre todo de estos periodos como el Mudo, años 20, 30? Es decir, hay mucha cosa para hacer. Sí, yo creo que hay unas tareas urgentes. Yo creo que, desafortunadamente, la política de conservación de nuestra memoria audiovisual fue muy tardía y ahorita mismo yo creo que es urgente más investigación sobre otra película caleña que se hizo en 1954 que se llama La Gran Obsesión. Esa película la hizo un profesor de la Universidad del Valle, Guillermo Rion Alba y me parece que todavía falta más investigación de esa película. Yo descubrí un actor de la película en España, le hice una entrevista, pero desafortunadamente ahí todavía se sabe muy poco. A pesar de que la copia apareció finalmente, ahí rescatado gran parte de la película, digamos, se entiende el plot, pero yo creo que esa es una labor urgente. Desafortunadamente, otras películas del periodo Mudo como Tuya es la Culpa, Suerte y Azar, no hay copia posible. la política de conservación de la memoria empezó tardíamente y está en manos privadas, no del Estado. Pero como ven, aquí hay una cosa importantísima para nuestra memoria cultural y cinematográfica. Muchas gracias, Ramírez, por estar aquí. Nos vemos en una próxima emisión de Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.